Hola, soy de Sonoma, y pues, ayer en Rocío, yo le he dejado un campeonato de deporte de Tupacomunas. Empecé a los cuatro años, profesionalmente, empecé a los 18 años, me enfermaron, me dejé un buen trabajo. Después de ahí, fui a la Liga de la Cruzana, la Liga de la Cruzana, fue la primera liga profesional en la que yo participé. Después de ahí, tuve la oportunidad de ir a la cadena, a la cadena, a una institución donde comenzamos todos, todos tenemos que pasar por ahí. Y, este, conforme vayas, este, dejando números, cuando te vayas, no se te ven, este, te vas mejorando, te van mandando diferentes ligas. Ya después de ahí, subes a otra liga que es línea norte, ya es un poquito una liga más avanzada. Y ya después de ahí, ya subida, dígame mi cara, los que estamos adictas, dígame mi cara en el béisbol. Soy de Hermosillo, Sonora. Este, yo me inicié, igual como mis compañeros aquí, igual practicando el béisbol, que es el deporte número uno allá en el estado de Sonora, igual desde los cuatro, cinco años de edad. Después de los ocho años de edad, empecé a jugar organizadamente en la escuela, de ahí pasé a los juveniles, participando en la penaltos municipales, estatales, nacionales e internacionales. Pero desde muy pequeño, me dio la... Yo siempre quise ser un pelotero profesional, este fue mi sueño, desde que mi papá me llevaba a ver los Juegos de los Naranjero de Hermosillo del Estadio, yo siempre dije, algún día yo voy a ser pelotero profesional. Y desde ahí se me quedó, hasta que lo logré. Este, debuté con los Naranjero de Hermosillo, allá, se me sintió mi sueño. Y este, he jugado con varios equipos, igual como todos, comenzamos a jugar allá en las ligas, que ahí nos seleccionó para ir a una cadena, a mí me tocó la cadena de Pazcajé. Salí en asistido para el equipo de los grupos de Reynosa. Este, y ahí fue cinco años en la organización de los reales de Kansas City en Estados Unidos. Después de que regresé de Estados Unidos, salí en cambio para los Olmecas de Tabasco desde el año 2003, que compartí la receptoría junto con David Santana. Como les digo, antes era Cache, ahora soy el coach de Cacheo y coach de Tercera Baza. Este, gracias a Dios, aquí me casé con una muchacha tabasqueña. Tengo tres años de casado, tres años con el equipo y tengo un niño choquito, un llamado de aquí de Villagosa, Tabasco. Tengo muchos sacrificios, primero que nada, para llegar a el sueño de uno, para que cada quien le diga un sueño para realizar esa meta, alcanzar ese sueño, se necesitan muchos sacrificios para llegar a ser un pezbolista profesional. Porque la mayoría, muchos dicen, son jugadores de fines de semana, que son jugadores amateur, que no son profesionales. Pero eso nomás es fin de semana. Y nosotros que somos jugadores profesionales de béisbol, tenemos que jugar todos los días y todos los días lo tenemos que hacer siempre. Aquí no podemos fallar. Entonces, eso es de diferencia del deporte profesional de amateur. Pero digo que se han pasado por muchos, hemos pasado por muchos obstáculos, muchos sacrificios, muchos viajes. Muchas veces que no estamos con nuestra familia, que no estamos en los cumpleaños de nuestros hijos. Tenemos que dejar casas, padres, tierra, hogar, todo para llegar a cumplir el sueño de cada uno. Como les digo, me siento muy contento y muy orgulloso de hacer una beca de Tabasco. Y muchas gracias por la invitación que nos dieron y esperamos que sigamos contando con su apoyo ahí en el Parque Centenario, porque ustedes saben cómo se pone la piel, se pone el viento a dar y amenizando el pochichón. Gracias.